¿Qué encontraron, chicas? ¿Por dónde vamos hoy? ¿Qué te gustaría volver a hacer de las cosas que hacías cuando estabas en jardín? ¡Oh! ¡Qué linda época! Pueden participar todos, los grandes también. Mira ese jardinerito, pero ese jardín maternal. Sí, de tres. Pero es jardín. Ah, mira. ¿Tres años tenías ahí? Tres ya me mandaban... No sé si... ¿Lo que te me trae de radio? No, no, no. ¿Mi foto de tres años? No tengo la... No recuerdo la edad de la foto. Ah, no, eso es chiquitito. No tengo datos. A los que están escuchando Radio City te decimos, ¿no? Que estamos mostrando fotos del equipo de cuando íbamos al jardincito. Porque estamos con esa consigna del día de hoy y nos pueden ir mandando sus fotitos. Ahí me faltaba medio comedor. Bueno, pero es la época, ¿viste? En la que íbamos cambiando los dientes de leche. Era un ventanario. Lo bueno era que venía el ratón Pérez. Claro, claro que sí. Eso era lo bueno. Ahora uno, chao, muelo al juicio y el ratón Pérez. No, nada, nada. Ella por su ausencia. Además, ahora que tenía entre unos verdes. El lado de los dientes viene, no nos portamos mal. Helado es lo único que ligamos ahora cuando se nos cae una tecla. Pero bueno, en ese momento... Cuatro dientes me faltaban. Bueno, pero en ese momento... ¿Y esto? ¿Y ese birn? Ahí estoy, de rojo. Siempre bailando la pipí. El viernes, prepárate, ¿no? Ah, bien. Más vale que muestre todo esto que anticipa. Ay, pero... Esto es en el cine alfa, ¿pueden creer? Creo que fue... Debe haber sido ya regresado de cinco. Esto ya tenía tres añitos antes. Ah, pero tenés mucho material. Sí, cómo se acostumbraba a poner estos stickers de frases, ¿no? Cuando vi el sticker de frases dije, uh, esto delata al más 30. Claro, porque eso te lo regalaban cuando ibas a revelar el rollo. Pero te digo, igual, unos adelantados. Porque esas cosas se usan ahora y nosotros ya los usábamos. De manera impresa. Mirá, mirá. Ahora, el sticker lo podríamos poner todo en los termos, mirá. Ahora que está de moda pegar los stickers. Sí, sí, sí. Mirá modelando ella. Sí, me iba intentando modelar. Qué buena foto, qué lindos recuerdos. Con pollerita de corderoi. De corderoi. Sí. Qué tela noble, ¿no? Este es de otoño. Y olió ahora el corderoi, ¿eh? Ojo, ojo.